hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día voy a instalar una barra led de 42 pulgadas en mi vehículo y para eso hice algunos cálculos porque la barra led venía sin relé sin nada bueno yo no lo necesitaba así que les voy a mostrar más o menos lo que voy a hacer arriba del vehículo tengo una parrilla con cuatro pernos adelante sin embargo la distancia entre los pernos por los lugares donde puedo poner pernos es de 40 pulgadas y la distancia entre punta y punta los lugares de sujeción de la barra led son 44 por lo tanto voy a tener que hacer un adaptador metálico y para eso tengo un pedazo de fierro de 3 milímetros que voy a cortar lijar ponerle una capa de pintura negra una capa de pintura antioxidante primero después una capa negra y voy a hacer hoyos a dos pulgadas de distancia cosa que me dé los 44 totales lo otro importante que en la barra led no venía ninguna instrucción sólo decía que son 240 watts y como lo voy a alimentar con 12 volts eso me da 20 amperes para elegir adecuadamente el fusible ya les voy a mostrar el sistema donde lo voy a instalar es un spot y lo otro que estuve mirando es el tipo de cable yo tenía un calibre 14 sin embargo para 20 amperes se necesita un calibre 10 que es lo que ven acá que tuve que ir a comprar y si es que van a rutear por más de digamos 10 pies que son como 4 metros y tanto tienen que aumentar el calibre ojo que cuando vayan no sea al easy el home center o una ferretería normalmente lo que figura son calibres más delgados pero eso es para corriente alterna para corriente continua la corriente continua es mucho más fácil que los cables se calienten y por lo tanto hay que seguir las tablas voy a poner un link acá abajo donde están las tablas de calibre de cable para amperaje y metros lo otro que voy a tener es un tester un pie de metro para hacer las medidas justas un buen charladora tubo para que quede bien ruteado y quede un trabajo bien hecho compré algunos pernos esto viene con pernos sin embargo aquí cuando haga el montaje de esto contra este hoyo voy a necesitar un perno por lo tanto compré pernos de 10 milímetros y 25 milímetros de largo dado que la placa de la parrilla son 5 milímetros más los 3 milímetros de la placa de fierro más el tamaño en la tuerca más o menos ando incluyendo bolillas de fuerza bolillas normales y lo otro que compré son estas cuestiones para colocar en el sistema que ya les voy a mostrar y espadas porque estos conectores son de espada y un sharpie para colorear porque no puede encontrar de varios colores sólo encontré amarillo entonces tengo un sharpie rojo también voy a colorear negro la tierra y rojo el positivo que más se necesita bueno llave allen y algunas herramientas para como por ejemplo una sierra caladora y un taladro para hacer este ajuste lo otro sumamente importante si van a hacer la instalación en una fj crucer yo pretendo pasarlo por el pilar que hay en el lado derecho delantero del conductor y al retirar una placa se rompen unas patitas por lo tanto hay que tener bien son 5 las patas que se necesitan y este es el número de repuesto por si están preguntando lo pueden comprar en ebay o alguna tienda gringa o acá en chile no lo sé esto me lo compré en una tienda gringa pero es importante que los compren porque al retirar la placa del pilar se rompen así que es importante tenerlos ahora voy a dibujar en la placa las piezas que voy a hacer a lo otro que voy a hacer es pulir bien lijar bien esto como les explicaba hace un rato para hacer la vega bueno voy a ir posando y mostrándoles el avance como pueden ver ya marqué la placa voy a hacer dos pedazos de 4 centímetros cada uno y los hoyos o orificios separados de 2 pulgadas cada uno marqué el centro para taladrar y lo que voy a hacer voy a taladrar primero después puede ser corte vertical después este corte horizontal y ahí lo voy a lijar etcétera bueno ya tengo más o menos todo montado con un punzón voy a hacer las marcas antes de taladrar voy a usar esta broca el segundo notch son 3 milímetros terceros son 8 y el cuarto son 10 entonces voy a hacer un horno yo de 8 y otro de 10 porque tengo pernos de distinto ancho no olviden usar guantes ni lentes de seguridad es importante protegerse me acuerdo que mi papá una vez estaba trabajando con un taladro y le entró una viruta de metal en el ojo lo tuvieron que operar ahí estamos ahora vamos a fijar la placa ahí están listos los hoyos de 10 milímetros solo para estar seguro bien este es el perno que venía con el la barra led y este es el perno que compré para colocar a la barrilla impeque bueno ya que tengo los orificios hechos una sierra caladora con una sierra para metal fíjense bien porque depende del milímetro o el grosor de la placa el tipo de sierra que tienen que comprar voy a hacer un ajuste y vamos a seguir la placa número 1 lista bueno en realidad casi lista falta lijar etc ahí están las dos placas ahora una buena lijadita como pueden ver ya quedando mejores ahora les voy a pasar un poquito de bronce antes de pintarla bueno ya estamos listos para pintar voy a usar una pintura de antióxido negra voy a apagar la cámara porque no quiero que le llegue spray al lente y de ahí vamos a seguir con el resto del proyecto bueno ya esta bien el fj voy a empezar la instalación solo quería mostrar que el spot que ya se lo voy a mostrar lo tengo cableado ruteado a varios botones de acá y el botón para las luces superiores es este este lo tengo libre este lo estoy usando para las neblineros y estos dos también están utilizados para radio aficionado y las luces traseras este es el pilar que hay que retirar se retira desarmando esta parte sacando esto sacando un perno y después tirando estos son los hoyos donde voy a montar la placa que hice y como pueden ver tiene el resto de los hoyos hacia allá y el más lejano es donde me instalaba el otro lado voy a rutear el cable por aquí y por acá adentro lo voy a pasar por acá abajo lo voy a rutear por aquí como ven ya tengo los cables del spot ruteados el mayor trabajo fue ahí abajo pero esa es otra historia van ruteados hacia allá hasta el spot que esta cajita que ven acá y como pueden ver tiene seis relés y aquí donde se conectan los accesorios y aquí atrás van los fusibles no conseguimos fusibles de 20 pero creo que tengo así que nos vamos a poner manos a la obra hay que retirar estas tapitas creo que ese perno es de 10 milímetros ahí salió esa parte y para soltar el pilar hay un perno aquí también de 10 milímetros pero tiene un cierro al centro por lo tanto hay que hacer una herramienta más profunda también de 10 milímetros tienen que tener cuidado para que no se caiga entre medio así que la última mía la hago a mano esto lo sé porque tuve que hacer el pilar del otro lado bueno ahí está el perno así se ve no hay nada más que sacar por este lado y ahora con una herramienta para desarmar consola hay que introducirla acá para sacar esta parte como pueden ver es un poco difícil ahí salió bueno como les comenté todas las piezas las que ven aquí se quebraron y por eso es importante contar con el repuesto voy a limper acá voy a pasar los cables y vamos a seguir con el proceso para retirar las fijaciones que quedaron es un poco complicado lo traté de hacer con un alicate se me había olvidado que era complicado pero el truco es usar algo para no rayar el auto como esto de ahí salió bueno lo que hice ahora fue rutear los cables me dio una buena holgura después por último se me sobra me corto se me sobra corto voy a rutear por aquí y voy a salir por aquí lo introduje por esta parte de acá salen por ahí y todavía no lo afirmo pero llego más o menos hasta acá como pueden ver los cables de los leds trasero los ruteen y salen por aquí y como pueden ver vienen por aquí se introducen, bajan por el pilar casi ni se ven la diferencia es que el calibre de estos cables es un poco menor vamos a ver como la ingenio bueno el resto de la conexión se da por aquí hacia atrás bueno como pueden ver ya le puse la protección es importante usar esta protección porque si es que hay algo en el auto que pueda calentar el cable esto lo va a proteger y además de dar un poco de orden sin embargo no es necesario como pueden ver hay algunos cables que no lo puse pero con un tema de orden y que son 240 watts y ya tengo varios cables ahí preferí hacerlo ahora lo que voy a hacer es rutearlo amarrarlo con una barra plástica dejar la cabecera ahí sin atornillar todavía como pueden ver aquí ingresé bien adentro del cable esto va a pasar por aquí sin problemas como lo tengo en el otro lado esto lo tengo temporal para que el cable no se me desarme las placas ya deben estar secas las voy a dar vueltas y darle una segunda mano por el otro lado todavía me faltan instalar los terminales la ventaja que es la instalación eléctrica es poner los terminales y atornillar ahí ya ruteé el cable le puse amarras plásticas me quedo bastante bueno llegué hasta allá esos dos cables al lado como pueden ver pero eso lo voy a cortar cuando ya tenga que hacer la pega preferiría quedarme con cable que me sobre para que me falte aquí pasa bien ahora tenemos que montar unos terminales eléctricos y finalmente la barra LED para después cerrar todo y dejarlo un pequeño aquí tengo un fusible de 20 amperes y ahora es cuando el tester va a ser importante porque a pesar de que hay una numeración se me olvidó el orden en que coloque los rockers así que para determinar el rocker con el logo de las luces de techo cuál es lo tengo encendido vamos a poner el tester en corriente continua 20V debería marcar 12V ese no es efectivamente es el número 5 ahí están los 12V ahora preocuparme que el fusible de 20A quede ahí porque en el número 5 hay un fusible de 30V voy a hacer ese cambio voy a hacer las terminaciones acá con estos terminales y tubo termo contraíble para que me quede bien voy a apagar el tester les voy a mostrar como me queda listo como pueden ver quedaron montados los pinté rojo y negro la wincha termo retráctil era más delgada que la boca amarilla así que la dejé por fuera de todas formas el color rojo y el color negro del cable ya están solo para poder identificar adecuadamente ahora vamos a montar los terminales al otro extremo también vamos a montar la barra LED y finalmente tapar acá bueno un pequeño cambio de planes la pintura todavía no está bien seca así que independiente de lo que mostré arriba ya puedo tapar aquí total deje alto cable sobrando así que voy a proceder con eso como les comentaba es necesario contar con los repuestos de estos de acá que se quiebran no se colocan directo ahí se colocan directo en la tapa es lo que les voy a mostrar ahora aquí en la tapa vienen las 5 conexiones una, dos, tres, cuatro y cinco y por lo tanto nuestros repuestos debemos instalarlos en estos lugares la parte con la gomita va hacia el auto la parte sin gomita negra va aquí en cada uno de estos hoyos y me va quedando la última como pueden ver ya están todas montadas es importante que queden bien fijas en la posición que van para después poder hacerlo calzar en ese sector voy a sacar de mucha aisladora y aquí es importante tratar de rutearlo por este lado lo más pegado a esta parte de acá para no tener problemas es lo que me acuerdo de la experiencia de haberlo hecho en el otro lado después de un par de golpes quedó un peque voy a asegurarme no más que esté ahí estamos aquí se alcanza a apreciar un poquito del cable después se va por aquí adentro y sale ahí como pueden ver quedó bastante bien ni se nota bueno ahora voy a montar el pilar y atornillar y como ya saben cómo hacerlo esa parte no la voy a filmar bueno se me hizo tarde no filmé muchos pasos que me salté pero ya quedó instalada como pueden ver quedó impecable bien centrada voy a tratar de acercarme ahí está la placa los dos pernos la placa la puse por debajo este es el perno que venía este es el que compré y la conexión eléctrica terminé haciendo por acá y la amarré con amarras plásticas aquí quiero ponerle silicona este cable es mucho más grueso que el otro aquí abajo no lo puedo insertar así que le voy a poner silicona lo dejé todo embarreglado con un chasladora para que los rayos UV no lo quemen aquí voy a poner silicona blanca para que no suene con el viento esta parte de acá es difusa y de aquí para allá es concentrado lo mismo al otro lado concentrado están por allá y después difusa voy a prender se alumbra bastante están todos los leds buenos seguramente después regula el haz de luz para que llegue un poquito más lejos tengo que ir a terreno pero yo creo que con este ángulo seguramente van a hacer 60-70 metros lo bueno del difuso es que me alumbra bastante hacia el lado que es lo que yo andaba buscando dado que aquí tengo estos focos no son no son leds se alumbra muy bien y además para el caso de nebulina tengo estas bajos que son luces ámbar bueno eso es espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad con suscríbete